¡A colitas por supuesto! Sí, tanto, tanto le gusta a usted y nosotros estamos para cumplir sus deseos. En este caso, como todos los martes y jueves, nos vamos a comunicar con el doctor Ortega, quien es el experto del programa en estos temas. Y tenemos también ahora un tema relevante a propósito de las mascotas. Y sabía, doctor, nada, bueno, antes que cualquier cosa, saludarlo. Buenos días, ¿cómo está mi doc? Buenos días, Arturo. Buenos días con todos los televidentes. Es un placer estar acá. Bueno, es importante hablar del tema de hoy y es que es medicina forense. Habrá mucha gente que cree que esto es solamente para los humanos, pero no es así. También puede ser para los animales. Y sucede mucho porque a partir de ahí se sabe si es que hay maltrato animal o una serie de cosas más. Doctor. Sí, ahora mismo la medicina forense en Colombia, por ejemplo, está muy bien asentada, está muy bien desarrollada en Colombia. Hay todo un centro de investigación de medicina forense para determinar justo delitos que se realicen en contra de los derechos de los animales. Ahora los derechos de los animales acá en Ecuador ya están bien difundidos. Los animales domésticos, los animales de compañía y la fauna silvestre tienen una normativa que les protege en cuanto a no ser violentados, en cuanto a no sean maltratados, en cuanto a que reciban todo lo necesario para su bienestar, alimentación, agua, cuidado, espacio. Posibilidad de tener un comportamiento natural, adecuado, en cuanto a fauna silvestre, la prohibición de cacería, la prohibición de comercio, en cuanto a animales de producción, incluso, aun cuando van a ser parte de nuestro plato, durante toda la cadena de producción hay que implementar medidas de bienestar animal. Todos esos derechos que ahora ya tienen los animales deben ser vigilados y cuando estos se han violentado, entonces entran en juego médicos veterinarios forenses que determinan una causa de muerte o signos de maltrato animal en algunos pacientes. ¿Por qué es importante esto, doctor? Porque ahora mismo que estamos hablando de derechos de los animales se han dado muchas situaciones en donde el Estado, por ejemplo, denuncia un delito contra algún animal o el municipio a través de la Agencia Metropolitana de Control recibe una denuncia por parte de las personas. Esto puede judicializarse, pero llega un momento en donde el juicio no llega a culminarse precisamente por la falta de peritos, por la falta de personas que verifiquen y que afirmen que se ha dado una muerte violenta o que ha sido víctima de cacería o que ha habido un corte o que ha habido un corte. Ahora últimamente la noticia hace un par de semanas fue de una persona que le quiso matar a un perro con machete, por ejemplo. ¡Qué locura! Ese tipo de evidencias, claro, se pueden dar la evidencia, pero un médico forense tiene todas las herramientas y todos los elementos de peritaje para determinar que efectivamente se violó a un animal en cuanto a su bienestar. Hemos conseguido unas lindas tomas, las estamos viendo en este momento, son de animales rescatados, animales en refugio y me parece a mí que es importante saber esto, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, vemos que el cóndor andino, nuestra ave insignia, además se le encuentran con perdigones o con balas, hasta con balas. A partir de una buena medicina forense se puede determinar quiénes son los culpables. Así es, como tú dices, en el páramo lo que se ha encontrado son efectivamente osamentas de animales y pues cuando se ha establecido el área en donde el animal fue hallado, cuando el médico veterinario forense va y examina exactamente todos los pruebas, tanto como vemos en televisión con CSI, por ejemplo, un programa muy famoso en Estados Unidos, todos los elementos que le rodean a un cadáver son analizados por el perito y este perito determina todas las causas reales de muerte. Y eso puede ser usado como prueba, como elemento para que el juez tome una decisión en cuanto a las sanciones. Muy bien, ya lo saben entonces, esa es la importancia de la medicina forense. Me parece a mí que mucha gente que está terminando, además del colegio en esta época, que no sabe muy bien qué estudiar todavía, hay ahí una especialidad que quién sabe les podría encantar. Como siempre, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje final? Pues sí, chévere, a mí como docente, como médico veterinario, me place que ahora en el Ecuador ya comienzan a haber profesionales que se interesan por especializarse en medicina veterinaria forense. Ahora mismo en la Universidad Ute, por ejemplo, se está estrenando la asignatura de medicina veterinaria forense y así poco a poco el resto de universidades se van a ir metiendo en esta onda. Y con esto, como digo, los veterinarios que opten por esta especialidad serán la herramienta, estrategia que nos faltaba para llegar a un juicio, llegar a término de un juicio que siempre busque velar y dejar precedentes para el bienestar de los animales a futuro. Fantástico, lo sabemos. Entonces, una recomendación, precisamente ahora que estamos terminando, muchos estarán terminando la secundaria y pensando en qué hacer. Un abrazo, doctor. Nos vemos el jueves, entonces. Muchas gracias a ti, Arturo, y muchas gracias a todos los amigos del programa y todos los televidentes campeones. ¡Gracias!